Música Malas noticias para el presidente Donald Trump en su afán de asegurar el Congreso crece el entusiasmo en votantes demócratas por las elecciones al Congreso Foto, Dunkit Wood, Getty y Machis Compartir nueva encuesta da gran esperanza al partido demócrata con miras a las elecciones al Congreso de este noviembre El polémico trato preferencial de Donald Trump a Vladimir Putin, su política migratoria en especial la separación familiar en la frontera sur así como su titánica guerra comercial tiene a los votantes, según el ulitmo sondeo de Priority Susa, pensando en un apoyo sustancial al partido demócrata lo que pone en peligro las posibilidades republicanas en noviembre Rusia, la guerra comercial y la inmigración se apegan a Trump, es el titular de la nueva encuesta para Priority Susa realizada por Garinghart Jan Rieser, Group y Global Strategy Group En este contexto de críticas al gobierno de Donald Trump se registra la peores calificaciones en cuanto a su veracidad, confianza y liderzgo del primer mandatario en relación a las 11 encuestas nacionales anteriores realizada por Priority Susa sobre la presidencia de Trump El sondeo arrojó que sólo el 35% dice que las políticas económicas de Trump son buenas para personas como ellos y sólo el 33% informa una opinión favorable a la reforma tributaria de Trump Por su parte entre el 47% y el 22% los votantes dicen que las cosas están empeorando en lugar de mejorar en términos de salarios, un resultado significativamente más negativo que la medición de febrero explica el el informe de la encuesta Así por un margen de 20 puntos, los votantes dicen que los aumentos en el costo de la vida han superado cualquier recorte de impuestos que puedan haber recibido De esta manera Trump continúa siendo identificado en las mentes de los votantes como un mandatario motivado por intereses de las personas adineradas y las grandes corporaciones en lugar de los intereses de las personas comunes En conclusión el 51% de los votantes dicen que preferirían ver a más demócratas elegidos para el Congreso como un control y equilibrio en Trump comparado con un 37% que quiere ver a los republicanos mantener el control del Congreso Los resultados de la encuesta dan gran esperanza a demócratas y progresistas de recuperar el control del Congreso este noviembre y así lograr contener las recias políticas del gobierno Trump 3 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable después de las vacaciones 31 de julio de 2018 estuvieron a punto de perder 75 millones de dólares que ganaron en 3 de agosto de 2018 ¿Por qué es importante el hierro para el rendimiento físico? 1 de agosto de 2018 gana un premio mayor de lotería con los números de 3 de agosto de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 Meme de la foto de Melania en en el jardín 2 de agosto de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Una mujer de Carolina del Norte gana la lotería dos veces En un día 2 de agosto de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 El beso en la boca de dos hermanos que generó un debate en internet 3 de agosto de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Filman a un hombre, toreando, a un bisonte en el 3 de agosto de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 El dólar propina nuevo golpe al peso mexicano 2 de agosto de 2018 1 de agosto de 2018 5 unidades portátiles de LT Hugh 2 de agosto de 2018 2 de agosto de 2018 5 Lumio Martí Gracias.